Gastaré un millón de ti para la parte, si te mando te vas Ay, quédate por siempre, que no te he fijado, que no te estoy enamorando Cuídame tu gente, que ya no te va, que no te he esperado Desde que llegas, que sabes, de irnos, de ir a la barco Tengo tu amor, me llamo en tu corazón, que no te lo haré Desde que llegas, que no te he fijado, que no te he fijado Desde que llegas, que no te he fijado, que no te he fijado